Hola que tal amigos, hoy vamos a ver como conectar dos bocinas a una sola salida, así que vamos a darle con el video Muy bien amigos, hace un año hice un video de como conectar dos bocinas a una sola salida Una sola salida sería este amplificador, esta salida nos pide 4 ohms, esta salida Entonces si queremos conectar estas dos bocinas a una sola salida como le haríamos Les digo que hace un año hice un video y creo que todavía hay dudas, entonces vamos a explicarlo más adelante Muy bien, como podemos ver esta bocina es de 4 ohms Es de 4 ohms, acá nos dice de 40 watts a 4 ohms Y vamos a checarlo con el multímetro para ver que sea cierto Por cierto si no saben usar un multímetro, aquí les va a aparecer el video de como se usa Entonces checamos y efectivamente nos da los 4 ohms Nos da los 4 ohms y pues esta bocina es igual Antes de continuar el video quiero recordarles que estoy rifando un mini amplificador Entonces lo vamos a rifar y lo vamos a enviar Aquí les va a aparecer el video y en los comentarios está el video para que sepan como pueden ganárselo Así que mucha suerte Ahora si continuamos Esta bocina pues es la misma, 4 ohms a 40 watts No importa, veo que muchas preguntas son Oye si los tengo también, si son bocinas de casa o bocinas de coche es lo mismo Es lo mismito Oye que si los tengo ya en un cajón y nada más tiene los cables por fuera Es lo mismo, o sea no importa que esté en un cajón O que esté la bocina así sin cajón o nada, o sea es lo mismito Entonces vamos a ver Primero vamos a empezar con la conexión en serie Esta es la conexión en serie Vamos a ponerlo aquí para que no se olvide Bueno, conexión en serie Conexión en serie ¿Cómo es la conexión de serie? La conexión en serie lo que hace es subirnos la impedancia Y recordemos que nuestro amplificador nos pide ¿Qué? 4 ohms ¿No? Acuérdense, la impedancia nunca debe de ser mayor Acuérdense, la impedancia nunca debe de ser menor Si nuestra salida nos pide 4 ohms 4 ohms nos está pidiendo la salida Vamos a anotarlo para que no se nos olvide 4 ohms nos está pidiendo esta salida de este amplificador Recordemos Esta salida tiene 4 Nunca debe de ser menor No se le pueden conectar 2 ohms, 1 ohms, 3 ohms, no Siempre debe ser 4 ohms o mayor 6 ohms, 8 ohms, 9 ohms, 10 ohms Aunque no hay 9, ¿No? Es 4, 6, 8, 12, 16 ohms Entonces nuestra salida Perfectamente Recordemos que nuestra salida nos está pidiendo Este amplificador de 4 ohms Perfectamente le podemos conectar cualquier bocina ¿No? Y va a jalar porque recordemos que las bocinas son de 4 Entonces Pero si nosotros queremos Conectarlas en serie Que aquí es Es Estamos haciendo Vamos a hacer la conexión en serie Agarramos un Negativo de una bocina Acá está Negativo Y Un Positivo de la otra Podemos ver que este es el positivo Y los juntamos Los juntamos Una vez que los juntamos La terminal positiva que nos sobra y la otra terminal Negativa Las vamos a conectar directamente al amplificador Pero antes vamos a checar que nuestra impedancia Ya se sumó Y Ahora tenemos 8 ohms Vamos a ver Ahí está Podemos ver que ya tenemos 8 ohms 8 ohms tenemos Eso quiere decir que Podríamos conectar Estas dos bocinas Sin problema A nuestra salida de 4 ohms O suponiendo que Nuestra salida Nos pidiera 8 8 ohms 8 ohms Es para esto es que sirve La conexión O la impedancia De varias bocinas Porque podemos jugar con la impedancia Ahorita nos está pidiendo Suponiendo que la salida es de 8 ohms Podríamos conectarlas Una bocina nada más No Porque acuérdense que son de 4 ohms Entonces quemaríamos El amplificador Sin embargo Si hacemos la conexión en serie Como ahorita está Perfectamente Podríamos conectar Nuestras dos bocinas A esta terminal Y no pasaría absolutamente nada Ahora vamos a hacer la conexión En paralelo Para la conexión en paralelo Es muy fácil Recordemos que nuestras bocinas Son de 4 ohms Las dos Muy bien Entonces la conexión en paralelo ¿Cómo sería? La conexión en paralelo Es muy fácil Es la que todo mundo hace ¿No? Que es negativo de una bocina Con el negativo de la otra Y positivo de una bocina Con el positivo de la otra Y ya ¿Qué hace la función de paralelo? Recordemos paralelo Es que nos baja la impedancia Y ahora Esta bocina Ya no es de 4 ohms Sino que en la salida Nos baja la impedancia Y vamos a tener Los ohms ¿Qué hace la función de paralelo? La función de paralelo Es que nos baja la impedancia Entonces recordemos Si en estas bocinas Son de 4 ohms 4 ohms ¿Qué nos va a pasar? Pues que ahora en estas dos uniones Vamos a tener 2 ohms Porque nos baja la impedancia A la mitad Y vamos a verlo con el multímetro Cómo nos baja ya la impedancia Podemos ver Podemos ver Que ya tenemos 2 ohms Ahora Si tenemos 2 ohms ¿Podríamos conectarla A nuestra salida de 8? No, ¿verdad? Quemaríamos el amplificador ¿Podríamos conectarnos A nuestra salida de 4 ohms? Tampoco Quemaríamos el amplificador Entonces No podríamos conectarlo Recuerden Recuerden Que la impedancia Debe de ser Igual o mayor Quiere decir Que a esta Si nuestra salida Fuera De 2 ohms Si la salida De nuestro amplificador Fuera de 2 ohms No manches Nos quedaría Perfecto Para conectar No habría problema Y podríamos conectarlas Sin problema Y así es como funciona Amigos Así es como funciona Ahora Vale la pena Conectar muchas bocinas A una sola salida Depende para que Sea tu fin Si tienes un buen amplificador Se puede conectar Si tienes un buffer Doble bobina Un subwoofer Doble bobina También se puede usar De hecho Aquí les va a aparecer Un video De como conectar Un subwoofer Doble bobina Ahí se los dejo Ahora ¿Conectar más bocinas A una sola salida Va a aumentar la potencia O se va a escuchar más duro No Simplemente Se reparten O sea No porque yo le conecte Dos bocinas A esta salida Se va a escuchar más Eso es falso Lo único que va a hacer Es que la potencia Se va a repartir No se va a escuchar más fuerte Y espero que les haya quedado Claro amigos Así es una forma fácil De usar Y tengan cuidado Porque o pueden quemar Su stereo Si nomás conectan Así sin saber O sus bocinas Así que nos vemos En un próximo video No se va a escuchar más ¡Suscríbete! No se va a escuchar más No se va a escuchar más ¡Suscríbete!